Estar en la Universidad del Magdalena es algo muy valioso. No todos tienen el beneficio de estar aquí y llegar nuevamente a las aulas, sentir a nuestros compañeros, nuestros profesores explicando. Y es muy importante porque venimos de un encierro de dos años. Siempre me ha gustado la presencialidad porque me gusta ver a mi profesor explicándome, ver el tablero lleno de números, adquirir nuevos conocimientos. Sentí muchas emociones, nervios porque es algo nuevo y tal vez el primer día sientes que no vas a poder con todo. Pero lo que me motiva es mi familia. Mi papá es desplazado. Él llegó a Palmira porque tiene familia ahí y conocí a mi mamá. Mi mamá es una mujer que siempre quiso tener una carrera profesional y joven no lo pudo hacer. Pero ya teniendo a sus hijas, trabajo, es foto, nunca dejó sus sueños. Y hoy en día es cajera, es modista, trabaja en un restaurante. Mi padre es pescador y juntos han sabido sacar adelante a mis hermanas y a mí. Realmente quiero que se sientan orgullosos y que valió la pena dejarlos allá y dejar el pueblo y venir a una ciudad, a la universidad. Un espacio demasiado grande para estudiar. Mi nombre es Brigitte Rodríguez, tengo 16 años y estoy en el programa de administración de empresas. Me siento muy afortunada y bendecida. Pues soy becada del mejor puntaje del IFES y quisiera que otros compañeros tuvieran la oportunidad también de llegar aquí. Son muchos jóvenes que tienen sueños por realizar y por situaciones difíciles no pueden lograr hacer. Esto es retornar a la Universidad del Matalena. Universidad del Matalena. Aún más incluyente e innovadora.